Báilale, báilale, báilale a la tía, no te dejes, eso, eso, muy bien Todos bailamos con la tía más querida del Ecuador En Ecuador somos bailadores y con mi tía gozo mejor Los de oficina y local traigan los tambores, llegó la hora que empieza el show Hay que celebrar mis amigos porque tía se lo merece Hay que celebrar mis amigos porque tía se lo merece Vamos bailando al ritmo de la tía, con calidad, variedad y economía Sea oriente, sea costa o serranía, en cualquier lugar puedes bailar y sonreír Nuestros clientes sean todos bienvenidos, a cualquier lugar pa' disfrutar y aplaudir Porque en tía estamos felices de cumplir, más años en Ecuador 60 años, brindándote lo mejor 60 años, trabajo de corazón Que venga el jefe, el asistente, todo el equipo Hagan rondita para el más bailador Hagan rondita para el más bailador, el CDN y Radio Tía todos unidos Sube el volumen pa' celebrar Sube el volumen pa' celebrar pero sin ti Porque en tía estamos felices de cumplir, más años en Ecuador 60 años, brindándote lo mejor 60 años, trabajo de corazón 60 años, cumpliendo muchos sueños 60 años, unidos por mi Ecuador ¡Viva!